¿Cuál es el nivel de nuestra liga? ¿Nos engañamos a veces con el nivel de nuestra liga? ¿En qué lugar estamos parados en ese sentido? Yo no me engaño y lo he dicho muchas veces. Yo he estado en Guatemala, he dirigido en El Salvador y hay distintas características del fútbol de estos países. No he estado en Costa Rica, pero he visto algunos equipos y estamos en cierta manera equiparados, pero con las características de todos, de los demás países diferentes. Guatemala tiene fuerza y técnica. El Salvador es más picardía, técnica, enreda los partidos como a ellos les conviene. Costa Rica intenta ahora con esta nueva generación llegar a ese punto que tuvieron con los Borges, con los jugadores consagrados que tuvieron ellos. Pero es un fútbol mucho más técnico, con mayor verticalidad, que no la tiene ni Guatemala ni la tiene El Salvador. Nosotros aducimos que tenemos un fútbol rápido y hace un análisis o hace una observación clara de cuánto tiempo dura un partido. Con la pelota en movimiento se da cuenta que no llegamos ni a los 30 minutos de los 90, porque pasa más tiempo parada la pelota que en movimiento. Con los jugadores hablamos de eso, de la UPN. Yo le refiero y le hago la pregunta siempre, ¿qué es lo que me da la intensidad en el juego? La intensidad me la va a dar el balón. Si el balón está quieto, yo tengo que estar quieto. Pero si hago circular la pelota, le vamos a dar intensidad al juego, porque el rival va a correr detrás de ella, porque yo tengo que desmarcarme para poder ser una opción o un apoyo, tanto en desmarque como un apoyo ahí cercano. Tantas cosas que no vemos y que consideramos. Es que el fútbol nuestro, porque Olimpia es el mayor ganador y empezamos en esa disputa, que si Zapriza, que si esto, que si lo otro. Para mí el fútbol de Centroamérica está al nivel pared, cada quien entre sus características. Y lo que se pueda dar un resultado, vaya, hoy yo escuchaba otro programa y decía, es que estamos peor porque Islandia le ganó 1 a 0 a Guatemala y nosotros perdimos 2 a 0. Entonces, por eso es que estamos peor. Entonces, esto lo transmitimos a la gente y la gente se lo cree. Dice, ah, no tiene razón, es que nosotros estamos menos que Guatemala. No vemos el rendimiento, no vemos el resultado. Exactamente. Esto lo aprendí o me lo enseñó el profesor Uclés. Cuando yo no pensaba ni ser entrenador, un día nos preguntó quiénes íbamos a ir al estadio y le dijimos como 3 o 4. Vamos a ir nosotros. Un domingo veníamos de entrenar de la escuela militar y había una jornada ahí en el Nacional. Y usted nos llamó a los 4 y nos dijo, miren, cuando vayan al partido, no miren el juego como el aficionado común. Ustedes vino un compañero y le dijo, ¿cómo el aficionado común? El aficionado común sigue la pelota. Ustedes céntrense en todo el entorno, cómo queda el equipo que está atacando parado, cómo queda el equipo que defiende, está estructurado para poder... Esa fue la primera lección que me dio el propio amigo. Siendo jugador de selección, que ni pensaba en llegar a ser entrenador, ni estaba en sueño mi retiro como futbolista. Y desde allí yo empecé a darme cuenta que nosotros nos engañamos cuando... Porque una pelota pegó en el poste, ¡qué tirazo! ¿Cuáles son los comentarios que salen en los medios? En el minuto 30, una jugada tal pegó en el palo. En el minuto tanto, y no hacemos un análisis general, es decir, el equipo tal salió con esta formación, sus volantes se dedicaban acá, los laterales iban simultáneamente o de forma alternada de acuerdo con donde iba el bat. No, eso no lo sabemos porque es más fácil dar la emoción que dar el razonamiento de un juego en sí.